Vale, ha habido cositas estas últimas semanas. Ha salido, a ver, supongo que todo el mundo se ha enterado, el álbum de que veo ha salido. Sí, sí. ¿Qué os ha parecido? Cuéntame un poquito. Claro, yo creo que es supera, no es que supera, pero creo que mantiene las expectativas que esperaba. O sea, ha hecho un año 2022 buenísimo y la gente esperaba que siguiese así con el álbum. Yo creo que al principio estuvimos hablando en el grupo, que era un álbum no de skips, pero creo que sí, algunos sí. Pero no sé si va a estar a final de año entre los álbumes del año rollo del género urbano, pero puede estar con el siguiente más guapo. Lo ganaremos un top 3, ¿no? Escucho la pibra de discoteo así, pero por lo que me han dicho está guay y bueno, luego tenemos el top 3 y está bien, sí. A mí me ha gustado. Hay canciones que te gustan. O sea, hay un... no sé si hay 4 o 5 que es también, aparte de... Sí, sí, sí. Aparte de... 4 o 5 para los borcos. Sí, para los borcos. Y... O sea, a mí también te digo que ha tirado un poco a lo fácil. Sabiendo que el primer álbum no puede jugar mucho ahí con... Pero en probar cosas nuevas y tal, tenía que tirar un poco a... Lo que la gente quería, ¿sabes? A los de CLS. Ah, bien, bien. Lo has sacado. No sé si habéis escuchado 3 canciones EP de Mike Towers. Sí, yo sé. ¿Alguna? O sea, no, no lo he escuchado. Pues si queréis ahí apuntaroslo vais un poco... Una me recuerda un poco al mítico Mike Towers esto que tiraba beef así, en plan... De vacilar, de ser el puto amo, ¿sabes? Sí. Pues ese flow tiene así un pato de canciones alguna, creo. Luego... Tiene como unos... Tiene 3 canciones que son más o menos tus 3. 3 estilos que tienes. Sí, esos son muy diferentes. O sea, en sí... Es como un canchamiento para álbum que va a salir... Se supone que en un poco, en febrero lo han dicho. Yo he escuchado ya. Pues en febrero un poco. Pero sí. O sea, si te ha gustado mi Towers te va a gustar, yo creo. Así que... Está bien. Y es que... No sé si os habéis enterado un poco del tema de Praetiao y Quevedo. Sí. Vale, pues... Si me lo explicas un poco rápido, que Quevedo sacó la de Punto G hace dos meses, creo. Sí, sí, hace mucho. Y eso, había al final de la canción, había una referencia... Algo de que cambió algo, ¿no? Había una referencia de la canción de Praetiao de Punto G. De Estribillo. Y el Estribillo era, al final, como que había como un homenaje y tal. Eso es. Que eso lo está haciendo ahora, que ha hecho también el nuevo álbum, la postre by Fate. Y no han... Y no ha subido, pero había también una de... Buah, esa de la postre es muy buena. De Bad Bunny, el Wanda. Eso, eso lo explico. Me hace referencia a Daddy Yankee, con la de... Sí, con la de... No, pero... Digo que, literalmente, coge. Coges barras de... Sí. De otras canciones y las pones. Eso en el texto lo he explicado. O sea, él lo que ha hecho es que, al final, le ha influido esa música para ser el músico. Sí. Y por eso lo usa. Pero yo le tengo la verdad. Tú tienes que pedir permiso al otro cantante para... La verdad, eso iba. Él... O sea, yo creo que sí se te dio permiso. Él lo ha hecho. O sea, ha puesto que con Facebook habló, para poner la barra de normal. Con Bad Bunny igual no le ha dado tiempo a hablar. Claro. No lo ha puesto. No lo ha puesto. Y supongo que con Don Omar y tal, pues como no ha usado a la gente, pues lo soy Eiko, hace meses en un usuario y no sé qué. Pues tampoco me importará mucho. Pero yo creo que va a ir luego. Se ha rayado más que nada porque... Sí. Porque no está pegado. A ver, a mí me han llegado rumores de que Luretiago le escribió a Quevedo. Sí, eso también me llegó a mí. Y que Quevedo lo ignoro, ¿no? Quevedo. Pasó de él, entonces Luretiago ha dicho, sí, pues he cambiado de canción porque lo va a desluciar. Ostras, sí. Eso es eso. Ahí salía. Pero en un servicio público. Sí, sí. Luretiago le tiró así con Instagram, así me han visto algunos signos, historias, tal. Así que sería un poco mío, ¿eh? Se pico el chaval. A ver, porque es la parte que más me ha gustado la canción. Es que más. Sí. Ah, también. Yo tengo una cosa aquí. ¿Quién coño es Luretiago? Puah. Ha habido política con eso, eh, también. Sí, sí, sí. Que la gente prefiere a Luretiago que a Quevedo. Es que Luretiago ahora mismo no es conocido. Hace años, hace dos, tres años. Hacábamos los palos con Gapuni y tal. Ahora no está pegado. ¿Dirías que ha sido para Luretiago? Yo diría que es para que sale un poco de él. De hecho, he sacado un tema. Sí. O sea, un tema que es muy normalito. Y he visto las técnicas antes que llevaba muchísimos meses y meterse en un top, y ahora entro en un top de... Igual a progresar. Igual. Es normal, es que le teníamos… Es que… También Quevedo no lo ha hecho bien. O sea, tú si metes una parte de su relación… Tiene que preguntar. Tiene que preguntar. Tampoco le ignores a los mensajes. Digo, respóndete, dile. Pues sí, eh… No sé. Sí, sí. Eso tan… Nunca sabremos las razones. Y al final, cambiándola, le da la razón. Ah, sí. Bueno, pero son rumores que no se sabe. Sí, sí, igual no es verdad. Yo he visto en TikTok no sé si era su agente o algo hablando de eso, me hacía toda la gracia, tío, como hablaba con la R no decía, me decía con la L. Joder, los de Puerto Rico. Hablan así, pero es que me hacía toda la gracia. Hostia, pues hablando de la gente, si hubiera otro día en TikTok una barra que salió, que decía, en la primera, en la de Ahora y Siempre, la canción se sacó. Decía, llámanle a Félix si tienen algo de mí. Y en la siguiente, en la que ha sacado de Ahora, ¿qué? Dice, ya le llaman a Félix porque ya no cogen las llamadas. Porque estoy tan pegado que ya no cogen y me representan. Es un detalle. ¿Cómo es que es con tanta...? Yo lo he visto en TikTok. Yo escucho la canción y no empiezo a... Yo he visto la canción. Yo voy a ir poniendo el top 3, ¿no? Sí, venga. Yo me he visto una. Yo he visto una de .g. O sea, este es de... La de Dame. Exacto, la de Dame. Esa me va a gustar. Te le puedo gustar. Vale, yo en el WhatsApp al principio, cuando sacó el disco que estuvimos hablando, dije tres que eran Yankee, Ahora, ¿qué? y Lisboa. Pero yo diría Yankee, Wanda, y Ahora, ¿qué? yo tengo que decir también la de me falta como no me gustó al principio, ahora me parece muy buena y yo veo que como me falta algo, ahora hay que ir Wanda de las nuevas, porque para mí las antiguas hay unas mejores con esas tres me quedo en plan de las nuevas las viejas que han metido en el disco yo creo que esperan todas para mí, casi todas las que son bueno, a ver, a ver para mí por ejemplo Wanda entra arriba de las Wanda es una locura de las nuevas que han salido, Wanda la primera ahora que, y Yankee lembran mis otras